... Vamos a recibir con mucho gusto al ingeniero Diego O'Neill que ha cambiado de... Si fuera José Mujica diría de changuita, ¿no? Es una changa. Lo vieron libre, ingeniero, y dijeron... Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Miguel. Es así, tenemos una nueva changa. Una changa, además, quiero decirle que es el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales que nuclea a 27... 27 gremiales. 27 gremiales, 27 cámaras, que son de las más importantes del país, sin duda, ¿no? Sí, sí. Es una organización que no es muy antigua, no tiene demasiados años, pero que se ha fortalecido y ha madurado muy rápidamente. Y hoy somos 27 gremiales, que la mayoría están desde sus inicios, y hay un ambiente de unidad y de trabajo conjunto muy interesante. Bien. Hablamos mucho con Martínez, venimos hablando desde aquellas propuestas del 2019, el documento del año pasado. Tenemos un punteo bastante extenso para preguntas breves y reforma de la seguridad social. ¿Cómo están parados ustedes como Cámara o como... No sé si tiene ya una posición tomada la Cámara, pero seguramente sí. Bueno, el documento que tú mencionabas de 2019, que se le entregó a todos los presidenciables, se hacía mención a la necesidad de avanzar en una reforma de la seguridad social, se planteaba que fuese con la base más ancha posible. Bueno, probablemente esta reforma salga solo con los votos de la coalición, por lo menos quizá no en todos los artículos, pero en su mayoría sí. Pero bueno, desde la Confederación se entiende que la reforma es necesaria, que tiene los pilares fundamentales, que es universal, de justicia, de equidad, de justicia intergeneracional, de solidaridad. Entonces, entendemos que es una reforma necesaria, aparte hay un problema grave con el financiamiento del BPS, bueno, de la seguridad social, así que entendemos que... Y esperamos que prospere. Hay tres patas ahí económicas que estábamos viendo con la producción que son un problema serio para ustedes o un planteamiento. Yo no sé si sostiene, no sería posible soportar un aumento de impuestos, es importante, es muy necesario bajar costos para poder competir de otra manera, para lograr una mejor competitividad y una situación cambiaria que el propio Banco Central dice que hay atraso cambiario. Frente a eso, y usted que estuvo hoy en la conferencia del presidente de la calle, ¿con qué sabor se fue de allí? Bueno, empiezo por lo último, que es lo del atraso cambiario, que también es lo más coyuntural, pero digamos, nosotros entendemos que el gobierno no tiene demasiadas herramientas para resolver el problema del atraso cambiario, pero sí tiene algunas señales que puede dar hacia el mercado. Hoy el presidente hizo mención de algunas cosas, pero o no entendí muy bien o no fue demasiado explícito. Sí, yo creo que sobrevoló, que no es que usted no haya entendido. Pero, por ejemplo, sería deseable quizá alguna señal por el lado de las tasas de interés en la próxima sesión del COPOM del Banco Central, en el mes de abril. Alguna señal del mercado en ese sentido puede ayudar. Valoramos positivamente lo de las empresas públicas con la adquisición de dólares en el mercado local. Que es muy desparejo, ¿no? Sí, es muy desparejo. Pero, indudablemente, este es un tema que preocupa, que está afectando a la actividad productiva. Y ni hablar del problema que tienen los comercios de frontera, fundamentalmente con Argentina, que está en una situación muy grave. Pero la competitividad es mucho más que el tipo de cambio. Los cambios estructurales en la competitividad pasan por la reducción del peso del Estado, pasan por la inserción internacional, pasan por lograr acuerdos de libre comercio para bajar aranceles, para mejorar la competitividad, pasan también por la inversión en infraestructura, porque eso repercute después en costos de fletes más baratos, en ese tipo de cosas. Entonces, todo eso y otras cosas más hacen a la mejora de la competitividad, son las cosas que desde la confederación señalamos. Sí, muchas de esas cosas están lejos, se ven lejos, ¿no? Bueno. Digo, TLC con China, ¿qué posición tienen ustedes? ¿Eventualidad? Claro, ahí, en términos generales, lo valoramos positivamente. Naturalmente, naturalmente que allí hay que tener políticas especiales para los sectores que sean perjudicados. La Cámara de Industrias tiene un trabajo muy profundo en ese sentido también, pero en términos generales somos favorables, tanto con China, con el Acuerdo Transpacífico, del Mercosur con la Unión Europea, en fin, todos los tratados que permitan que nuestra producción entre mejor a otros mercados. La Unión Europea no sepultó la calle, pobre. Sí, al final le dio una esperanza, ¿no? Sí. Le quería... Hablando de la calle Pobo, escuchemos esto, por favor, señor director. El año pasado alcanzamos un convenio con el sector público que está firmado para la recuperación del poder adquisitivo. Y este año será fundamental en la recuperación del salario para el sector privado. Es un respecho que tienen este año, ¿no? Bueno, sí. Yo particularmente vengo de un sector que es la construcción en donde no hubo caída del salario real, pero hay otros sectores en los que sí, y ahora viene la décima ronda de la asociación colectiva y ahí este tema va a estar sobre la mesa, la recuperación salarial. ¿Qué expectativa tiene con respecto a eso? Digo, usted está arrancando recién y yo le hago una cantidad de preguntas que seguro tiene que hacer, aunque usted participaba desde la Cámara, pero digo... Sí. Bueno, cada sector es distinto, eso naturalmente lo maneja cada gremial individualmente, pero bueno, hay un compromiso del Poder Ejecutivo y también a nivel del Consejo Superior Tripartito de la recuperación salarial en lo que queda de esta administración. Así que esa pauta va a estar sobre la mesa y seguramente se cumpla en todos los sectores. Es un año complicado, la sequía habla ya de 2.000 millones de dólares de pérdida, usted decía la situación terrible del comercio de frontera, la diferencia cuando a mí me dicen que algunas cosas valen 50% menos allá, 300% menos valen algunas cosas, 500% menos vale. Entonces, esa situación por ahí, crecimiento 5% el año pasado, mucho menor este año. Entonces, como empresario y al frente de la Confederación, ¿cómo ve este año? Bueno, indudablemente esto de la sequía es un golpe muy grande para la economía en general, para algunos sectores mucho más fuerte, pero que nos va a terminar afectando a todos, indudablemente porque va a afectar la economía en general, el consumo, todo. Hay también incertidumbre de cómo se va a ir dando la economía a nivel global, el tema este de los bancos en Estados Unidos, en fin, ya estamos acostumbrados a movernos en un mundo mucho más incierto de que hace unos cuantos años, todos los años hay alguna sorpresa, alguna novedad, la pandemia, la invasión de Ucrania, bueno, ahora estos escenarios, la inflación disparada a nivel global, todos esos escenarios complejos, pero nosotros somos optimistas en que en el país hay una capacidad de desarrollo y de crecimiento potencial importante, aunque con márgenes quizá no muy elevados, y somos optimistas en que el año va a ir, a medida que pasen los meses, dejando atrás esta situación más crítica que hoy estamos atravesando. Usted acaba de dejar la Cámara de la Construcción, ¿cómo ve ese sector específicamente? Porque obviamente se termina la construcción de UPM2, se termina la construcción del ferrocarril central, obviamente que hay otras construcciones de infraestructura, ruta 5 y otra cantidad, ustedes siempre dicen que las rutas no generan mucha mano de obra, comparado con que si prefiero hacer 20 edificios que hacer dos rutas de repente, pero ¿cómo ve la situación en ese aspecto? Para que la construcción, que está en un momento histórico, porque yo ni siquiera me acuerdo aquel pico de 70.000 en el 2014, por ejemplo, porque eso fue una excepcionalidad. Bueno, estamos en un escenario parecido a ese que tú mencionas de 2013, 2012, 2014. Cuando la inversión en la economía es alta, la construcción tiene inversión alta, y eso es lo que ha pasado estos años, la inversión en la economía en términos del Producto Bruto, que en 2019 estaba alrededor del 15%, el año pasado estaba alrededor del 19%, y eso se refleja en la construcción. Entonces, tenemos un escenario de mucha inversión en construcción, naturalmente que ahí estaba UPM, estaba el Ferrocarril Central, pero no era lo único. Hay un flujo de inversión muy importante en vivienda, tanto en lo que es vivienda promovida, como en los proyectos llamados de gran dimensión económica. También hay un plan de inversión pública, sobre todo en vialidad, muy potente. Hay otras cosas en carretera. La construcción atraviesa un buen momento. La finalización de UPM y el Ferrocarril Central se va a sentir, pero no va a tener un impacto tan dramático, porque hay otros motores que están impulsando la actividad. Muy bien. Por hoy le agradecemos. Queríamos hacer una especie de repaso y de una presentación pública de otro cargo, de otra responsabilidad. Así que nos reencontramos en cualquier momento. Con mucho gusto, Miguel. Muchas gracias. Gracias.